Bienvenidos queridos Tregalenses y Tregalistas a este su video lunes de Tregal, gracias por su asistencia, gracias por el apoyo a esta sección y bueno pues aquí estamos en el super terrenito, ya saben, este terrenito lleno de luz, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, de energía indescriptible, simple y sencillamente les tengo que decir, empieza la época de lluvias y con ello todo empieza a reverdecer, las rosas silvestres como estas, vean qué maravilla, qué espectáculo, y bueno el musgo empieza a hacerse presente en la casita, y bueno vean este espectáculo, parece un pequeño bosque, estoy realmente honrado, me siento extremadamente agradecido por poder tener este pedacito de cielo aquí, porque eso es lo que considero, esto es un pedacito de cielo y pronto vamos a rehabilitar esta casita, porque aquí es donde voy a vivir, aprovechando que ya está, esto me encanta, bueno pero ya me salí del tema, vamos a regresar a lo que quería mostrarles, es que la cobertura del suelo es indispensable, la cobertura en el suelo es como la piel para nosotros, no sé si con ese ejemplo yo pueda darles a entender exactamente a lo que me refiero, y todo esto tiene una cobertura, vean aquí, es como un bosque, y esta cobertura, voy a quitar, vean, vean como guarda la humedad, abajo, y no está tan duro, vean puedo meter la mano, y aquí no le echo ninguna labor, aquí no le echo ninguna labor, y vean, como digo, no está muy suave, tampoco les voy a mentir, pero se puede meter la mano, esta cobertura es la que está pegada al suelo, pero esta cobertura es otra cobertura que le ayuda, la cobertura aérea, entonces, aquí les quiero mostrar como, vean este colchón que hace, levanté, para mostrarles, esto estaba perfectamente pegado al suelo, miren, vean lo que les voy a mostrar, esto es una cobertura, ni muy gruesa, ni muy delgada, y vean, puedo seguir levantando, acá, y sigue cubierta la tierra, y debajo de ella, mucha vida, mucho color negro, vean como meto la mano, hay lombrices, hay raíces, hay de todo, es por eso que siempre insisto, que la cobertura es indispensable, aunque en los sistemas extensivos, pues eso se complica, ustedes han visto como yo siembro y pongo cobertura, porque pues son pancles chicos, pero estamos hablando de agricultura de bajo impacto para autosustentación, o para un comercio pequeño, no? compartir con la comunidad, intercambiar, o hacer trueque con la comunidad, no para un sistema extensivo, pero esto es lo de llamar la atención, justo aquí donde parece bosque, y eso es lo que hay que imitar, justamente es lo que hay que imitar, esta cobertura, porque esta cobertura le da mucho más bienestar, salud al suelo, y aquí, pues bueno, si bien les aseguro que la tierra no está muy blanda, vamos a meter la pala, pues bueno, tampoco está tan dura, entra con relativa facilidad la pala, vean, no está súper mullida, porque también le falta aquí más cariño, más cuidado, ya sembré más árboles, va a haber mucha más cobertura, pretendo que este sea como mi bosque, dentro de mi hogar, enfrente de mi hogar, ya sembré acá aguacate, ya sembré un mispero, allá hay un mango increíblemente, y hay un montón de árboles aquí alrededor, sobre todo zapotes, teposanes, que están protegidos por la ley acá, pero bueno, esa cobertura, como lo que hace también el rosal, una cobertura aérea, si rascamos y nos vamos al centro de eso, y vemos la tierra, está increíblemente maravillosa y fértil, entonces es lo que hay que imitar, les he enseñado como siembro los árboles, y siempre termino con cobertura, aunque aquí hay una buena cobertura natural, aquí bajo este majestuoso árbol, más cobertura, está totalmente cubierto, incluso, bueno, yo lo pongo que voy sacando de hierve, de lo que sea, aquí vean, lo acumulo, aquí pronto va a ser un lago, un laguito, porque hay una zona baja natural, aquí va a ser un lago, y aquí voy acumulando el material orgánico que se vaya semi pudriendo, y lo sigo ocupando de cobertura, aquí está, vean, totalmente bojo, bueno, mostrarles el campo, aquí está, todo cubierto, perdón por el aire, el aire está fuerte, todo cubierto de material vegetal seco, y ya sembrado, esto ya está sembrado, entonces, la importancia que tiene la cobertura es amplia, vital, para un suelo sano, para un suelo con microorganismos, para un suelo con macroorganismos, para un suelo con más minerales disponibles, para un suelo en donde los rayos UV no afectan, donde la humedad es retenida, y por lo tanto, la fertilidad, los microorganismos y los macroorganismos, siguen haciendo su trabajo, y muriendo junto con las raíces, el suelo de forma natural, por eso me encanta imitar a la naturaleza, y siempre aprendo bastante de ella, bueno, pues un pequeño vídeo, nada más para ver este tema, que es bastante importante, aquí un pozo, lo taparon, pero el pozo, con agua, a qué distancia, no lo sé, ya veremos, allá para el baño seco, la casa de adobe que vamos a reparar, un bosque enfrente de mi casa, qué más puedo pedir, díganme ustedes, se puede pedir algo más, obviamente sí, mi familia, compañía, el amor de mi familia, de mi comunidad, por supuesto, amistades, y eso ya lo tengo, por eso soy privilegiado, y me siento completamente agradecido, y honrado, bendecido por la vida, por estar simplemente aquí, con todo eso que estoy mencionando. Recuerda siempre, es importante compartir los vídeos, no porque pensemos que nuestro trabajo sea el mejor, sino porque si tú consideras que vale la pena difundirlo, hazlo. Lo que deseamos es que la información que les sirve a ustedes, que les gusta, que les funciona, la puedan difundir, la puedan compartir en sus redes sociales, porque es importante que algunos datos, seguramente de lo que nosotros decimos son valiosos, si no todo, pero vale la pena difundirlos, compartirlos, para que la gente que ya tiene esta cosquillita, que ya tiene la vela encendida en su interior, esa luz empezando a crecer, pues pueda tener más información y motivarse más con los que ya estamos haciendo este tipo de labor. Pues bueno, pues les mando, como les dije, mis mejores seres y pensamientos, amén la huerta, cuídense, te regale hermoso, y nos vemos la próxima. ¡Gracias!